Buenas tardes a todos y todas quienes hoy nos acompañan. Hoy nos reuniremos en el marco de la Semana de Empleabilidad, Emprendimiento e Innovación Social 2024. Mi nombre es Bárbara Jofre, soy Coordinadora Nacional de Egresado y Empleabilidad y nos reunimos aquí para ser parte de la charla Fuentes de Financiamiento que está enfocada precisamente al financiamiento público en emprendimientos o para emprendimientos dinámicos. Hoy nos acompaña Jaime Romo, él es Administrador Público, Magíster en Políticas Públicas, con 10 años de experiencia en formulación e implementación de programas de apoyo al emprendimiento y además actualmente es Ejecutivo de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. Antes de comenzar y darle el pase a Jaime, como les comentaba, bueno, a quienes ingresaron desde un principio, si desean hacerle alguna pregunta a Jaime, pueden alzar la mano y así yo les activo el micrófono o pueden dejar directamente sus consultas a través del chat y así los vamos a poder leer en vivo. Ya, y con esta introducción entonces le damos la bienvenida a Jaime, mucho gusto, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy y adelante. Muchas gracias, Bárbara, por la invitación para ti y también para Corfo. Es todo un agrado poder conversar con todos ustedes, todas ustedes y también todos. Como le comentaba hace un ratito a Bárbara, es parte de nuestra misión institucional poder vincularnos con la universidad, ¿cierto? Entendiendo que desde ahí sale mucha idea y con eso podemos cumplir también nuestra misión institucional, que es diversificar y sofisticar la matriz productiva del país, ¿ya? Más adelante les voy a contar algunos detallitos de todo esto que tiene que ver con Corfo. Así que voy a iniciar la presentación, así que ahí Bárbara tú me apoyas con el pisto bueno de que se ve todo ok. Estamos viendo la PPT, ahora tu escritorio. Bueno, ahora vemos tu escritorio. Ahí voy, enseguida. Perfecto. Ahora sí. Perfecto. Perfecto. Ya, entonces, para comenzar vamos a hablar el día de hoy de financiamiento temprano para emprendimientos dinámicos. Ya más adelante les voy a explicar qué se trata el concepto de emprendimiento dinámico y por qué financiamiento temprano. Bueno, porque la Corfo tiene diferentes instrumentos de financiamiento está la gerencia de innovación, por ejemplo, donde hay varios instrumentos. Está la gerencia de capacidades tecnológicas, redes y territorios. Pero yo trabajo específicamente en una que se llama la gerencia de emprendimiento. Y dentro de las áreas de trabajo está financiamiento temprano, donde tenemos varios instrumentos de financiamiento que les pueden servir a ustedes para postular ciertos ideas de negocio o empezar a hacer un proyecto de innovación para entregar soluciones o servicios que la sociedad requiera y también tengan ciertos consumidores y clientes. Pero antes de eso hay que dar un pequeño contexto, ya, porque estas nuevas ideas de negocio no nacen o no proliferan a raíz de la nada, sino que hay un escenario, ¿cierto?, en las cuales la lógica económica y productiva actualmente están siendo ampliamente cuestionadas. Ya el modelo de desarrollo extractivo que básicamente se preocupaba de consumir los recursos naturales del planeta, hoy día está siendo altamente cuestionado. De hecho, ustedes ya sabrán, ¿cierto?, que existe una Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el cual se ha colocado de manifiesto la necesidad de innovar en distintos ámbitos. Ahora, nosotros podemos hablar de que existen distintas crisis planetarias. Que ya la idea no es alarmarnos, pero sí verla en el horizonte y saber que nos tenemos que hacer cargo de ello. Por ejemplo, hoy día existen muchas demandas de inclusión, equidad, trato justo. También tenemos el fenómeno migratorio, la escasez hídrica, la misma pandemia que sufrimos hace muy poquito, algunos conflictos bélicos, ¿cierto?, que están presentes en los noticiarios y que ponen en cuestión la legitimidad de los sistemas productivos y el intercambio global. Entonces, nosotros podemos sintetizar, ¿cierto?, estos factores de cambio global en tres dimensiones o en tres movimientos. La transición hacia economía sustentable y energía limpia, la demanda creciente por equidad y justicia social y el uso de la ciencia y la tecnología como factor de resiliencia y competitividad. Entonces, una primera idea de fuerza para ustedes que están comenzando a hacer emprendimientos, ¿cierto?, o ya tienen algún emprendimiento, tienen que considerar estos factores de cambio global dentro de su estrategia de desarrollo porque los emprendimientos del tipo dinámico tienen una característica particular, y es que se hacen cargo de las nuevas dinámicas sociales, ¿ya? Esto yo lo saqué del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología y Conocimiento e Innovación por si lo quieren echar una mirada más en profundidad. Ahora, el desarrollo productivo sostenible es algo que se desprende y viene a materializarse, esto es lo que yo les comentaba anteriormente, ya este tránsito de un desarrollo productivo que extrae recursos naturales, bueno, ahora se habla de un nuevo desarrollo productivo que es sostenible, y este desarrollo económico productivo sostenible busca equilibrar el crecimiento económico con la conservación ambiental y la promoción del bienestar social. Y tiene tres dimensiones de acción, la dimensión económica, ¿cierto?, la dimensión social y también la dimensión ecológica, ¿ya? La dimensión económica se caracteriza porque en los últimos años nosotros hemos visto que existe una desacelerada, la economía se ha ido, no va tan acelerada como nosotros, desacelerando, ¿cierto?, me costó hilar la palabra, pero esa es la idea. También se ve un fenómeno, ¿cierto?, de que se necesita cada vez crear más empleo, pero con mejor salario, ¿cierto?, han irrumpido distintas plataformas, ¿cierto?, de servicios de última milla, que son, por ejemplo, los delivery, ¿cierto?, que nosotros consideramos que es muy atractivo económicamente, pero en cierta medida, ¿cierto?, no entregan las condiciones básicas de un empleo. Entonces, también este desarrollo productivo sostenible se hace cargo de esa medida. También necesitamos la recaudación tributaria para más y mejores políticas públicas, ya que estamos haciendo un tránsito hacia la sostenibilidad. En la dimensión social, ¿cierto?, se puede rescatar de que existe una pérdida de confianza en el sentido amplio e incremento de las vulnerabilidades. Esto yo no voy a entrar en polémica, pero es cosa de prender la televisión, ¿cierto?, y nos damos cuenta que la confianza está ampliamente en crisis. Y esto se suma a la desigualdad en el ámbito laboral y el desarrollo territorial. Y la dimensión ecológica tiene básicamente que ver con la pérdida de la biodiversidad, producto del cambio en el uso del suelo, la sobreexplotación directa de los recursos naturales, el cambio climático y la contaminación. Entonces, el desarrollo productivo sostenible se hace cargo de estas tres dimensiones. Ahora vamos a pasar a ver cómo se hace cargo. Y no se hace cargo en una visión tradicional que quizás ustedes ya la venían conociendo desde la universidad, que tiene que ver con estos tres ámbitos de acción, ¿cierto?, que siempre dicen, bueno, quédate en el medio, ¿cierto?, ahí está el desarrollo productivo sostenible. Bueno, esto se ha colocado en tensión, ya que se crean distintos aspectos de trade-off, ¿ya? Muchas veces la dimensión económica es la que se lleva la mayor atención y se va vinculando con la dimensión social, por ejemplo, en ámbitos de equidad y justicia social, ¿cierto? Pero siempre queda como tensionado hacia uno de los aspectos y es un poco difícil lograr el desarrollo sostenible, ya que hay intereses contrapuestos. Actualmente, ¿cierto?, las Naciones Unidas y también los distintos organismos internacionales han llevado que, ojalá que exista un factor de cambio en esto y se lleva adelante una economía de la biodiversidad. Entendiendo la jerarquía de los sistemas vivos, como ustedes pueden ver ahí hay distintos círculos y que son de una especie concéntrico, ¿cierto?, donde el círculo mayor es la dimensión ambiental, o sea, es el piso, ¿ya? Y ahí está lo de ese, por ejemplo, que tiene que ver con la biose, ¿cierto?, el cuidado de los océanos, el cuidado del medioambiente en general, ¿ya? Y luego de eso existe otro círculo que tiene que ver con la dimensión social. Podemos ver ahí, por ejemplo, la equidad de género, ¿cierto?, o la necesidad de contar con alimentos para la protección de la sociedad. Y, en definitiva, en el centro está la dimensión económica, ¿cierto?, que tiene que ver con el desarrollo material de la sociedad, ¿ya? Entonces, ha habido un cambio en los últimos años, ¿cierto?, en cómo se ve el aspecto económico y el desarrollo, donde se van a desarrollar los emprendimientos del tipo dinámico que yo les voy a contar un poquito más adelante. Esto lo tienen que tener muy en consideración al momento de formular su idea, sobre todo, ya que el capital de riesgo, ya una de las cosas muy importantes en las empresas del tipo dinámico, es que necesitan acceder a capital de riesgo, ¿ya? Y el capital de riesgo se está fijando cada vez más en que tengan incorporado a nivel estratégico estos elementos, para que las empresas también puedan ser sostenibles en el tiempo. Ahora, yo lo que les estoy contando, la verdad, las cosas que no estoy diciendo nada, ¿no? Ya en 1972, ¿cierto?, se fijaron los límites del crecimiento en el Club de Roma. En el mismo año se crea la primera conferencia sobre el medio humano, ¿cierto?, de las Naciones Unidas. En 1987 hay un informe, ¿cierto?, muy importante, que es nuestro futuro común. Por primera vez, ¿cierto?, se emplea el concepto de desarrollo sostenible. Se empiezan a crear una serie de institucionalidades en torno al desarrollo económico sostenible, como, por ejemplo, las COP, ¿cierto?, en Chile en el año 2019 tuvo la posibilidad de recibir la COP25, ¿ya?, pero la primera COP fue en Berlín, por ejemplo, ¿ya?, en 1992 estuvo la cumbre de la tierra, en Río, y así sume y sigue hasta el día de hoy han habido distintas instancias institucionales donde Chile es parte de estos estados miembros y suscribe los acuerdos de la Agenda 2030, sobre todo los de la ONU, con los ODS, ¿ya?, que son muy importantes para poder ir delimitando, ¿cierto?, el actuar de la empresa. Entonces, cuando ustedes vayan formulando una idea de negocio, cuando estén viendo espacios donde se pueden generar nuevas startups o nuevos emprendimientos, tengan en consideración estos aspectos, ¿ya?, ya que se van colocando en tensión distintos elementos y hay unos espacios de oportunidad. En políticas públicas esto se conoce como ventana de oportunidad, ¿ya?, entonces si ustedes lo tienen bien claro, van a tener un sustento teórico práctico también para el futuro. Acá en la imagen están los 17 objetivos de desarrollo sostenible, yo les invito a que los puedan revisar con mayor detalle. Ahora, en este contexto ya me voy a la práctica, ya eso era básicamente poder hacer rápidamente una revisión general del territorio donde se están desarrollando los emprendimientos del tipo N. En este contexto, Corfo ha establecido tres ejes principales para el periodo 2022-2026. Estos pilares son financiamiento para el desarrollo, nueva política industrial, emprendimiento, innovación y fomento. Ya en este último pilar, ¿cierto?, es donde nos vamos a centrar nosotros, en emprendimiento, innovación y fomento, ya donde nosotros tenemos programas específicos para la actividad emprendedora. Pero, estos tres pilares están cruzados por tres ejes que estableció la Corfo, ¿ya? Esto quiere decir que cualquier acción material que haga Corfo tiene que tener presente estas cosas para poder actuar, que es la sostenibilidad o sustentabilidad, la equidad de género y el desarrollo territorial, ¿ya? Cualquier cosa que haga, los programas tienen que tener una focalización específica y considerar esos aspectos. Ahora, específicamente la gerencia de emprendimiento donde yo trabajo, Corfo tiene como misión diseñar y ejecutar iniciativas que impulsen la creación y desarrollo de emprendimientos innovadores. Ya esto quiere decir que son ideas de negocio con alto potencial de crecimiento y también nosotros promovemos los ecosistemas, ¿cierto?, para hacerlos más dinámicos, ya sea en Santiago como en regiones. Es importante destacar que Corfo tiene una oficina en cada una de las regiones de Chile. Entonces, nosotros procuramos tener presencia a nivel país. Eso quiere decir que si lanzamos una convocatoria, al menos seleccionamos un emprendimiento de cada región. Ahora, para definir rápidamente el emprendimiento dinámico, ¿ya?, o el emprendimiento, ¿cierto?, con alto potencial de crecimiento, como se dice, ¿ya?, su principal característica es esa, ¿ya?, es que son emprendimientos que crecen muy rápidamente en comparación a otras ideas de negocio de la industria, ¿cierto?, cuentan con una innovación relevante, ya sea en términos de productos, servicios, procesos o clientes, y tienen algunas características que están en el cuadrito final. Por ejemplo, si se quiere medir, ¿cierto?, va a nivel de inversionista, son emprendimientos que en el primer año de venta alcanzan al menos 100.000 dólares en venta, exhiben tasas anuales de crecimiento de al menos el 35%, poseen una clara voluntad de acumulación, lo que lo hace un proyecto económicamente viable, presentan un alto grado de diferenciación e innovación, y tienen el potencial de convertirse al menos en una mediana empresa. ¿Ya?, o sea, no buscan quedarse como una pyme, sino que en su horizonte está ser una empresa mediana o una empresa. Esa es la definición que Corfo y la Ciencia de Emprendimiento tienen sobre un emprendimiento dinámico. Ahora, ¿por qué Corfo, con dinero de todos los chilenos, tiene que realizar una inversión pública? ¿Ya?, eso se lo podrán preguntar ustedes, que van a comprar a un almacén o a un supermercado y pagan un impuesto, ¿cierto?, o sea, con dinero de todos los chilenos nosotros hacemos intervenciones públicas. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, porque existe un problema público, ¿ya?, y ese problema público es que los emprendimientos con potencial de ser dinámico, lo que acabemos de definir, a pesar de contar con algunas ventas incipientes, incluso no tener ventas, no tienen los recursos suficientes para despegar comercialmente, dado que aún están buscando su modelo de negocio adecuado, lo que la literatura conoce como el Product Market Fit, ¿ya? Entonces nosotros identificamos una falla de mercado. Esto quiere decir que los emprendedores no pueden acceder a capital de riesgo privado, ¿ya?, ya que el capital de riesgo chileno aún no tiene la madurez suficiente para invertir en emprendimientos dinámicos que son altamente riesgosos. Entonces, ¿quién toma el riesgo en este aspecto? Es el Estado, el gobierno de Chile, representando a todos los chilenos. Entonces, perfectamente nos podríamos preguntar, bueno, ¿cuáles son los beneficios sociales esperados? ¿Ya? Y lo importante de esto es que el emprendimiento que nosotros apoyamos tienen una amplia expansión en venta y en empleo, ¿ya? Esto ocurre, es una característica de los emprendimientos de acelerado crecimiento. Y también estas empresas representan el 5% del total de la empresa, pero explican el 75% del crecimiento en el empleo y el 88% del crecimiento en la productividad, ¿ya? O sea, su efecto es muy amplio. Por eso conviene apoyar. Para eso, nosotros hacemos convocatorias, ¿cierto? Ahí pueden irse fijando en los íconos que están abajo. Lanzamos convocatorias a través de nuestras redes sociales, en la página web de Corfo. Buscamos que los emprendedores que tengan un emprendimiento dinámico, ya sea en etapa de idea, por ejemplo, o ya tengan un prototipo funcional, postulen, nosotros los seleccionamos y de eso entregamos programas de apoyo al emprendimiento. Que ahí está caricaturizado como una medicina. Ya, o sea, entregamos una pastilla que es nuestro programa, cierto, de apoyo al emprendimiento. Luego los vamos monitoreando, los vamos ayudando con un set de intervenciones para que logren sobrevivir. Y luego ya salen de estos programas de emprendimiento con un prototipo funcional, con primera venta y con la necesidad de escalar a otros mercados. Ahora voy a pasar a explicarles los programas de apoyo que tiene Corfo, ya, específicamente programas de apoyo al emprendimiento dinámico en etapas tempranas, ya. Lo que viene a continuación está pensado para, por ejemplo, estudiantes que vienen recién saliendo de la universidad o están aún en la universidad, cierto, y quieren implementar algún proyecto de base científico-tecnológica o algún proyecto que tenga alguna innovación importante. Para eso, el financiamiento temprano de Corfo dispone de tres programas de apoyo, el semi-inicia, el semi-expande y el escalamiento, ya. Esto es como una línea temporal. O sea, un emprendedor puede entrar a un semi-inicia, puede pasar a un semi-expande y puede también optar a un escalamiento. Y eso, el proyecto va a ir madurando. La idea es que vaya transitando, cierto, en cada una de las etapas. Pero, no obstante, nueva obligación. Puede entrar directamente a un semi-expande, por ejemplo, o puede entrar a un escalamiento. Vamos a ir describiendo cada uno de ellos. Y esta es la oferta real que tiene Corfo para ustedes. Y que aquí le pido especial atención para que sepan cómo postular y a qué cosa postular y lo hagan bien. Entonces, el primer instrumento es el semi-inicia, cierto. Esto es un apoyo para emprendedores que cuentan con proyectos innovadores de alto potencial de crecimiento, como lo habíamos señalado anteriormente. Pero esto, lo importante es que están en etapa de idea. Ya están en etapa de prototipo, ¿ya? Ya cuentan con una solución, pero esta solución no tiene venta, ¿ya? Ventas formales, ¿ya? O sea, no tienen, no han emitido una factura, ¿cierto? No han hecho algo legal por vender el producto o servicio. Entonces, los beneficiarios de este programa son personas mayores de 18 años, con residencia en Chile, o también pueden ser empresas. O sea, si ustedes hicieron una empresa hace poquito, o sea, que tenga menos de 18 meses, pero tienen que tener este periodo de tiempo bien claro, ¿ya? O sea, no puede ser mayor a 18 meses de iniciación de actividades ante el servicio de impuestos internos. Y la idea es que no tenga venta, ¿ya? O si tiene venta, no va a poder ser admisible a este proyecto. El CEMI inicia entrega 15 millones de pesos, ¿cierto? Es un cofinanciamiento del 75%, ¿ya? Eso quiere decir, ¿cierto? Que el restante lo tienen que colocar ustedes con la idea de generar un engagement con el proyecto. También hay una línea especial si quien postula el proyecto es una mujer, ¿ya? Recuerden que una de las cosas transversales, ¿cierto? Es la equidad de género Corfo. Entonces, se entrega un subsidio mayor de hasta el 17%, de hasta 17 millones, perdón, y se cofinancia hasta el 85% del proyecto. Eso quiere decir que el proyecto se entrega más dinero por parte de Corfo y sale un poco más barato el cofinanciamiento. Acá es importante que ustedes van a ver, ¿cierto? En las redes sociales de Corfo, en las plataformas oficiales, que siempre va a salir CEMI inicia con un apellido, ¿ya? Por ejemplo, CEMI inicia mujeres, ¿ya? Eso quiere decir que la línea CEMI inicia, en ese caso, tuvo una focalización y quienes pueden optar ese financiamiento son específicamente mujeres. Si sale CEMI inicia secas, es para hombres, mujeres, personas naturales o personas jurídicas, ¿ya? También van a encontrar, por ejemplo, CEMI inicia sostenible, ¿ya? Y ahí tienen que tener especial atención con los ODS que yo les estaba comentando anteriormente, ya que son proyectos que van a tener un impacto en alguno de esos objetivos de desarrollo sostenible. La idea también es que ustedes tengan muy claro que estos tipos de proyectos tienen que tener soluciones locales, o sea, pueden enfocarse en una comuna, en una región, pero también eso se puede replicar en otros territorios, ¿ya? Y eso le da el aspecto de escalabilidad al negocio, ¿ya? Nosotros nos fijamos harto en momentos de seleccionar en ese aspecto, ya que es una de las características básicas de un emprendimiento dinámico. Yo les tengo un ejemplo acá, ¿ya? Este es un proyecto de la región de la Araucanía, se llama Del Bosque Ginger Beer, es un proyecto liderado por una mujer, es un brebaje en base a fermentos naturales, tiene tres versiones, la clásica, la calma con hongo reichi y la foco con hongo de melena de león, ¿ya? O sea, básicamente trabaja con los hongos, ¿cierto? Que salen en el mismo territorio, en la región de la Araucanía. Y está dirigido a todas las personas que buscan mejorar su calidad de vida en base a una alimentación consciente y que desean manejar el estrés con un producto natural, ¿ya? O sea, este proyecto, por ejemplo, postuló al Seminicia y lo que buscó fue validar su teléfono, ¿ya? Ellos no tenían claro cómo iba a ser la recepción del cliente al momento de disponerla en alguna góndola o un supermercado o en alguna tienda específica de soluciones naturales, ¿cierto? Y básicamente lo que buscaron, ¿cierto? Fue validar y testear la recepción del usuario, cosa que les resultó, ¿ya? Este proyecto, en el transcurso de los 10 meses de ejecución, acumuló más de 8 millones de pesos en venta. El segundo instrumento que les quiero presentar el día de hoy se llama SemiExpande, ¿cierto? También para proyectos innovadores con alto potencial de crecimiento, pero esto ya tiene que estar validado comercialmente, ¿ya? Tienen que tener al menos 100.000 pesos en venta. Está pensado para personas jurídicas, ¿ya? Recuerden que las ventas son formales, o sea, por eso es solamente para personas jurídicas. Y son empresas que tengan menos de 36 meses, o sea, tienen que ser empresas nacientes, que tengan ingresos de venta al menos de 100.000 pesos para ser seleccionadas, y que máximo tengan 60 millones de pesos en venta. Este financiamiento se entrega en una primera etapa, 25 millones de pesos, y luego se va a un concurso para acceder a la segunda etapa, y ahí clasifican los mejores emprendimientos del batch y se le entregan 20 millones de pesos adicionales. Esto también es un cofinanciamiento para hacer el engagement, o sea, se entregan 25 millones de pesos, y el emprendedor tiene que colocar el restante. También hay una focalización especial, si son empresas lideradas por mujeres, donde se entregan 28 millones y fracción, en caso de quien postule el proyecto es una líder mujer, lo mismo, van a encontrar semiexpande mujeres, semiexpande sostenible, y esos son el instrumento cuando está focalizado, también lo pueden encontrar semiexpande solo, y en definitiva tiene las características que yo les he mencionado. También le tengo un ejemplo acá, por ejemplo, este proyecto se llama Acústica Marina, es de la región de los Ríos, es un proyecto liderado por una mujer, en la parte derecha podrán ver que esta emprendedora estuvo dentro de las 50 mujeres más resaltadas o más empoderadas del ecosistema emprendedor durante el año 2024, ella se llama Marcela Ruiz, y básicamente ella identificó que existe una contaminación que es acústica marina, y esto es un problema mundial y ambiental, que ha traído cierto impacto ecológico importante. Entonces, a través de inteligencia artificial, ella puede detectar, sobre todo cuando andan ballenas, por ejemplo, los mismos buques cuando se acercan al sector costero, las chocaban muchas veces, existía un daño ambiental importante, y también existían pérdidas materiales para los puertos, los centros de cultivo, y otros. Entonces, a través de inteligencia artificial y uso de tecnología, se implementa una solución para la industria marina. El tercer y último programa que les quiero contar en esta línea de madurez de los emprendimientos de financiamiento temprano a costo, tiene que ver con el programa de escalamiento. Básicamente, este programa está pensado, para proyectos que ya están validados comercialmente, validados técnicamente, pero necesitan ir a otros mercados. ¿Ya? Tienen la necesidad de ir a otros mercados, ya sea nacional, ¿Cierto? O tienen la necesidad de ir a otro mercado internacional. Entonces, los beneficiarios de este programa son personas jurídicas que están constituidas en Chile, que tengan menos de seis años y que tengan ventas netas entre 60 millones y 800 millones de pesos. ¿Ya? Obviamente, las ventas tienen que estar relacionadas a la solución que fue postulada a Corpo, y también este programa también tiene focalización. O sea, también ustedes lo pueden encontrar como escalamiento, slash, algo más. ¿Ya? Lo que se entrega es un cofinanciamiento de hasta el 70% de 60 millones de pesos, y también existe una focalización en caso de que el proyecto sea liderado por una mujer, donde el financiamiento se aumenta a 68 millones y el cofinanciamiento hasta el 80%, o sea, el proyecto sale más barato. Acá está el ejemplo, en el caso del escalamiento, este es un proyecto que se llama Magic Ice, es de la región metropolitana, y básicamente es un software y hardware que utiliza las cámaras de los aeropuertos para analizar en tiempo real el comportamiento de los pasajeros y funcionarios, optimiza los tiempos de espera, por ejemplo, ve patrones de comportamiento, ve si alguno de los elementos del aeropuerto está desocupado y no está siendo eficiente, o hay algunas dinámicas del entorno también que pueden ser complejas para el aeropuerto para poder mitigarlo, ¿cierto?, accionar a tiempo y tener informado al personal en cargo de los distintos servicios. Los invito a que nos sigan en las redes sociales, nosotros tenemos todas las redes sociales que están ahí en el primer cuadro, y sobre todo los invito a que revisen si es que van a postular alguno de los instrumentos que yo les señalé a una parte del canal de YouTube que se llama Postula Bien, ya en el Postula Bien son videos que nosotros hacemos y los vamos orientando sobre, por ejemplo, los errores comunes, ya nosotros ya tenemos identificado en qué se equivocan los emprendedores en el momento de postular, o también damos algunos tips que van a ser importantes para que ustedes puedan focalizar mejor la información que tienen que entregar, ya que nosotros la revisamos de forma manual y cada uno de los ejecutivos tiene un número de proyectos que revisar, entonces también hay que tenerse esta capacidad de síntesis, colocarse estos acentos en algunas cosas. Así que en el Postula Bien está lo medular que necesitamos que ustedes revisen al momento de postular. Espero haya sido de su agrado esta charla, espero también que le haya servido en ciertos aspectos para hacer una eventual postulación a Corpo y desde ya dejo abierto el canal si quieren hacer alguna pregunta ahora o en el futuro también a través de las redes sociales que yo les acabo de mencionar, así que con eso ya la devuelvo el micrófono a la hora. Muchas gracias, Jaime. Bueno, entonces cedo la palabra para alguien que quisiera hacerle alguna pregunta de forma directa Jaime o a través del chat también se puede hacer. Mientras levantan la manito yo tengo una consulta. Básicamente es lo que estaba hablando de recién aquí ahora el último que tienen estos canales para poder tener estos consejos. Pero tú como trabajadora in situ con tu experiencia directamente ¿qué consejos le darías a alguien que está iniciando su emprendimiento o su idea de negocio para poder escalar y más adelante quizás o a lo mejor al inicio postular a Corfo? ¿Cuál es tu consejo que tú podrías decir esto es lo más certero que les puedo entregar? Sí, muchas gracias por la pregunta porque es muy importante cuando uno está iniciando tener un equipo multidisciplinario. Creo que eso es central en un emprendimiento. Si son todos de la misma carrera se pierden muchos puntos de vista diferentes. Entonces siempre tengan por ejemplo alguien que conozca mucho de informática y tecnología de la información. Alguien que conozca muy bien sobre el negocio en el cual se están metiendo. Y también alguien que maneje redes sociales contenido más sensible de información. En definitiva tener un equipo multidisciplinario lo que te permite al momento de uno analizar un proyecto te da la tranquilidad de que se están mirando de distintas ópticas y en definitiva pueden abordar los problemas de mejor manera. Eso es por una parte. Al momento de postular también otra cosa muy importante que tienen que saber es quién es su cliente y quién es su usuario. El cliente es el que paga el usuario es el que recibe el bien o servicio. A veces coincide otra vez no coincide. Y qué es importante para la persona que está revisando sobre todo el formulario de postulación distinguir este aspecto porque con esto van a poder focalizar y entregar la información de forma más asertiva. Muchas veces uno está revisando el formulario y se va haciendo preguntas y esas preguntas nunca van a tener una respuesta en el mismo formulario. Entonces la idea es que siempre se coloquen también en el lado del evaluador. ¿Qué cosas yo estoy mostrando que en definitiva podrían defender una serie de preguntas? Entonces ustedes cuando estén haciendo la postulación en el formulario de postulación la vayan anotando una serie de preguntas y la idea es que en el relato del formulario esas preguntas vayan teniendo su propia respuesta. perfecto muchas gracias Jaime no sé si a alguien le quedó alguna duda a mí me pareció súper claro a ver aquí dice Nicole Yañez ¿sabe la fecha de convocatoria en el semilla inicia? Sí ahora va a abrir una convocatoria en noviembre que va a ser nuestra última convocatoria del año va a ser un semilla inicia para empresas lideradas por mujeres ya así que se tienen que ir preparando desde ya esta convocatoria va a ser en el 2024 pero se va a implementar en el 2025 ya de hecho los recursos se entregarían dentro del primer trimestre del próximo año entonces recuerden que el semilla inicia uno puede postular con una idea ya no necesariamente tiene que tener un prototipo funcional no lo tienen que haber testeado ni validado con nadie pero mi recomendación es que tengan algunas actividades de validación ¿ya? ¿a qué me refiero con ciertas actividades de validación? por ejemplo hacer una encuesta ¿ya? o hacer un grupo de discusión eso suma mucho el valor ¿ya? si ustedes dicen yo tengo tal idea de negocio porque identifique tal problema bueno tengo que tener un sustento ¿y cuál es el sustento? alguna actividad de validación como lo repito como encuesta grupo de discusión ¿ya? la idea es que cierto número de personas le hayan dicho a ustedes que existe un problema real y que necesitamos una solución que vaya en ese aspecto así que lo invito a que estén atentos a las redes sociales y a la página web de Corpo porque se va a lanzar el CIMI inicia con foco en género y para el formulario de postulación tienen que ir preparando una descripción pública de la idea de negocio que ustedes quieren proponer ¿cierto? tienen que proponer ámbitos de diferenciación ya o sea tienen que hacer el ejercicio de ver qué otras empresas qué otras soluciones hay disponibles actualmente en el mercado y en qué se diferencian ¿ya? ¿cuál es su valor agregado? también tienen que preparar la innovación ¿ya? recuerden que los emprendimientos dinámicos son uno de los componentes centrales de la innovación también tienen que prepararse desde ya con el equipo como yo les decía el equipo tiene que ser multidisciplinario no postulen solo porque eso si resta punto evidentemente perfecto muchas gracias Jaime muchas gracias también Nicole por tu pregunta tenemos una mano alzada en honor al tiempo Nicolás bueno yo te voy a habilitar el micrófono pero por favor hagamos un poco más breve la pregunta para que podamos también yo sé que Jaime a lo mejor está con muchas otras cosas que hacer nosotros entonces para que podamos continuar bueno hola hola ¿se me escucha? sí quería hacer una pregunta un poco más amplia pero ¿qué pasa? o sea Corfo igual atiende necesidades chilenas pero ¿qué pasa con emprendimientos de gente migrante? ¿existe alguna posibilidad o alternativas? sí sí existe gracias por la pregunta Nicolás yo hoy día presenté tres instrumentos que es el semi-inicio el semi-expande y el escalamiento ¿ya? pero existe otras líneas de apoyo de Corfo por ejemplo tener el programa Startup Chile el programa Startup Chile busca atraer capital humano avanzado eso quiere decir que personas extranjeras pueden venir a desarrollar su idea de negocio en Chile y para eso dentro de de los múltiples beneficios que tiene esa línea de financiamiento que se llama Startup Chile tiene también el beneficio de tener una residencia temporal en el país ya entonces Startup Chile se preocupa de dejarte con una residencia durante cierto periodo de tiempo entregarte los beneficios de un soft landing en Chile y entregarte un subsidio para que puedas ejecutar el 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 emprendimiento ¿ya? ahora yo podría defender rápidamente esa pregunta bueno ¿qué pasa con el inmigrante que ya está en Chile? ¿cierto? bueno para eso el primer proceso es de regularización ¿cierto? para poder optar a estos programas que son el semi-inicio el semi-expande y el escalamiento pero para personas que están fuera de Chile y quieren venir a Chile ¿cierto? con su capital humano y con su idea de negocio a realizarla existe el programa Startup Chile perfecto muchas gracias Jaime por tu respuesta y Nicolás por su pregunta con esta última intervención entonces damos ya por finalizada esta charla con esta ronda de preguntas le agradezco mucho bueno al nombre de Santo Tomás le agradecemos mucho a Jaime por darse este tiempo de compartir con nosotros y obviamente a todos y a todas quienes nos acompañaron les recuerdo también que pueden visitar para poder continuar con las charlas virtuales y seguir nutriéndose en esta semana de empleabilidad emprendimiento e innovación social nuestra página web que es www.ferialaboral.cl para que puedan estar ahí conectados y seguir informándose les agradecemos mucho su participación y su constante inquietud por aprender más así que muchas gracias nos vemos y los invito a contestar una breve respuesta al finalizar muchas gracias Jaime que tengas una linda tarde y nos estamos viendo que estén muy bien chau 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 hasta luego chau 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 chau